Jaisel Beats Estamos llegando, estamos llegando Estamos llegando, estamos llegando Estamos llegando, donde nos quiere tener Donde nos quiere llevar, donde nos quiere enseñar Donde nos quiere mostrar Cosa que ojo no ha visto, no ha ido, escucho Así que solo falta un poco más El que ha de venir, pronto vendrá Estamos llegando, donde nos quiere tener Donde nos quiere llevar, donde nos quiere enseñar Donde nos quiere mostrar Cosa que ojo no ha visto, no ha ido, escucho Así que solo falta un poco más El que ha de venir, pronto vendrá Nunca ha sido fácil ese caminar Tenemos que seguir caminando Tenemos que seguir luchando Aunque el ataque no venga No hay razón de parar Con el contraataque nosotros vamos a ganar Estamos equipados para que ganemos la grande batalla Este momento es para darle duro No pa' que te vayas a gozar a la playa Esto es en serio la corona de vida Yo quiero tener, la quiero ganar Pero si algo de loco al garete aseguro Que este piloto se va a estrellar Estamos llegando Estamos llegando Estamos llegando Estamos llegando Estamos llegando Estamos llegando Donde nos quiere tener Donde nos quiere llevar Donde nos quiere enseñar Donde nos quiere mostrar Cosa que ojo no ha visto No oído, escucho Así que solo falta un poco más El que ha de venir, pronto vendrá Estamos llegando Donde nos quiere tener Donde nos quiere llevar Donde nos quiere enseñar Donde nos quiere mostrar Cosa que ojo no ha visto No oído, escucho Así que solo falta un poco más El que ha de venir, pronto vendrá Dicen que ese es loco lo que estoy haciendo Que solo mi tiempo aquí yo me estoy perdiendo Si fuera ese caso del tiempo Me hubiera perdido en la calle El todopoderoso Nunca solo me he dejado Pa' que nunca yo me caiga Y te maché Estamos de pie Claro que sí que aquí estamos de pie Rápido y furioso Dándole con todo Venga lo que venga Dándole al cien El diablo, el vino A matar y destruir Conmigo tratado, no pudo parar Ya tiene su fin Estamos llegando Estamos llegando Puey Manny, el piloto Estamos llegando Estamos llegando Simplemente volando alto Estamos ready